Mao Cabezas Fútbol Club avanza a cuartos de final del torneo Baby Fútbol Nacional, que de local como de visitante obtuvo buenos resultados. El club deportivo se mantiene con tres categorías, Sub 7, Sub 9 y Sub 11. Fue duro, tanto de local como de visitante, yo creo que supimos hacer las cosas bien. Bueno, de local casi no se nos dio los resultados que queríamos, gracias a Dios de visitante decidieron las cosas como las planificamos y pasamos a cuartos de final que es lo que queríamos. Categoría Sub 7 de local quedamos en un marcador de 4-3 apretado y en la ciudad de Santo Domingo lo pudimos clarificar que fue 4-1. En la categoría Sub 9 fue 0-0 de local, 0-0 de visitante y tuvimos que definirlo en tanda de penales. Del torneo nacional esperan buenos resultados, para lo que se preparan diariamente los encuentros serán en la ciudad de Guayaquil. Tengo entendido que se llevará a cabo en Guayaquil, no conozco aún las fechas, pero sí el lugar, el cuarto de final, semifinales y final, todo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil. La preparación ahora es más dedicada para obtener buenos resultados en el torneo, que anhelan ser uno de los mejores clubes a nivel nacional. A nivel nacional creo que estamos entre las mejores y hay que prepararse fuerte, yo creo que ellos también lo van a hacer, pues hay que ver al rival que nos pongan enfrente, y hacer las cosas bien. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVN Deportes.